Se realizó la captura de un hombre de 48 años de edad señalado por delitos de abuso sexual y hurto a cuatro hombres en la ciudad de Armenia. Viene adelantando una investigación a través de la cual se pudo determinar que por lo menos cuatro personas fueron víctimas de un ciudadano que a través de redes sociales, específicamente plataformas virtuales de cita, los contactaba. Los últimos hechos denunciados ocurrieron en el barrio La Clarita precisamente el 13 de febrero del presente año. Una vez perfilaba sus potenciales, víctimas acordaban encuentros de carácter sexual principalmente en sus lugares de residencia. Allí les proporcionaba sustancias soníferas y bajo el efecto de estas procedía no solamente abusarlos sexualmente, sino adoptar sus elementos de valor como joyas electrodomésticos. Esta persona tiene medida de aseguramiento en centro carcelario por hurto calificado y acceso carnal abusivo. Asimismo tenía antecedentes en el sistema penal oral acusatorio. La Clarita Los días Los días Los días ¡Gracias!